¡Aplausos! 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 María, pide a tu madre, que mientras viva en tu casa Yo no amo con tu madre, tú que la vengo a mirar María, pide a tu madre, porque se queda en la puerta María, porque no entras, y por más que vengo y voy Quienes llenarme la cuenta de los besos que te doy Se te nota en la cara que estás queriendo Que estás queriendo Se te nota en la cara que estás queriendo Que estás enamorada y yo me alejo Si en esta vía volvés a enamorarte En esta vía, los amores de arte no se te olvidan Pero no pasa nada, yo me atento mañana En tu camino, porque la agua pasada no mueva más el bolino La novia que yo tuve se está casando Se está casando La novia que yo tuve se está casando La novia que yo tuve se está casando No te confienes, me dijeron mis padres No te confienes, me dices esta tarde que no la tienes Cuando vengas un hijo, en vez de retrasarle La vida entera, déjalo que se te hace con la que quieras